Muy buenas tardes de jueves para ustedes. En nuestro canal de YouTube, Personajes Neurodivergentes, aparece ahora Chanda Gump, deportista norteamericana de hockey sobre hielo con epilepsia. Quien, además de ser participante en olimpiadas de invierno y campeonatos mundiales en esta disciplina, ha sido multipremiada por ello, y es un activista social a favor de las personas con su misma condición neurofuncional. Veremos ahora dos breves videos, uno en el que se le menciona, y otro para conocer en qué consiste este rudo deporte en patines. Espero les guste. Salud. Gracias. 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 Gracias.